Mariano. Bueno, presentó su partido finalmente, su partido despedida, homenaje a Juan Román Riquelme. Hace nueve años que se retiró, lo que pasa es que fueron pasando cosas y se fueron postergando los partidos homenaje, hasta que, bueno, porque la música... La música no tiene... Es esta despedida del ídolo más grande de la historia de Boca. La despedida del ídolo más grande histórico. Se hace la despedida manejando el club. Claro, hoy ya está en este rol de vicepresidente y candidato a presidente seguramente. Bueno, la novedad pasa por esto, porque el video de él jugando con Messi, porque él confirmó que Messi va a estar. Pero pasa que el partido es además contra la selección. Se va a hacer un partido, claro, de Boca con la selección, van a estar un montón de amigos y rivales de Riquelme, o sea, gente que fue compañera de... De jugador a soberano. Compañeros de él y, claro, no, el mejor jugador de la historia de Boca. Es el mejor jugador de la historia de Boca, sin lugar a dudas. Con Messi jugó, coincidió poquito, por supuesto que él es bastante mayor, pero tuvieron sus momentos en la selección. Bernardo quiere aportar. Dicen que Román estuvo en nueve años para juntar 11 amigos. Vení, vení, vení. Dicen que Román estuvo en nueve años para juntar 11 amigos. Parece que llegó a 11 y ahora va a jugar. Completo. ¿Por qué? Eso es lo que le aporta. Es tremendo. Va a estar Messi, claro, Messi también está comprometido. Ahí hablamos con Bernardo. Ahí viene, también en todo. Ahí está, güey. Ahí viene en cualquier cosa. Ahí viene en la parte de Boca. Claro. No, y quiere venir el de Beles también. El de Beles no sé para quién lo invitó. Porque él fue parte de un partido de despedida. Ah, el de Beles quiere jugar. Se fue parte de un partido de despedida. ¿Quiere jugar? El de Beles juega. Ah, porque juega partidos... Él tendría que estar acá. Segura en partidos de despedida. No, pero Román tenía un montón de amigos, por eso. Román tiene muchos amigos. Sí, un montón. También tiene muchos enemigos. ¿Sabes qué contestó ayer en un momento en la... No sé si ponemos por una parte de la conferencia, que es donde confirma lo de Messi, pero en una parte de la conferencia le preguntan por los goles. ¿Cuál es tu mejor gol? ¿Tu gol más lindo que hiciste? Dijo, los goles más lindos acá los hizo Palermo. Un amigazo. Otro amigo va. Pero está perfecto. Le tiran a Flora. Un tipo con el que siempre estuvo... Siempre se llevaba mal. Indiscutible Riquelme. Riquelme como jugador indiscutible, total. Jugadorazo. Ahí confirmaba. Ayer le preguntaba por... Gran dirigente también. Sí, bueno. ¿Es campeón? Sí. Ahí está. ¿Llegamos a Riquelme? Sí. Messi Bastia. Para mí también es un sueño. El jugador más grande de todos los tiempos para muchos. Nosotros los argentinos tenemos la suerte de que tuvimos a Maradona y a él. O yo tuve la suerte de ver a Maradona y a él. Y tuve la suerte de ser compañero de los dos. Así que bueno. Messi va a estar, así que... Seguramente que la va a pasar bien. Va a jugar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo. Apuesto acá que Messi no va a estar. Lo digo acá. Darío quiere aportar que es uno de los pocos que tuvo a Maradona y a Messi de compañero. Y Verón. Verón jugó con Maradona y jugó con Messi. Para el partido de Maxi Rodríguez. Todavía no confirmó que va a estar en el partido de Maxi Rodríguez. El día anterior, aparte de Messi, cumpleaños. Pequeño detalle. ¿Por qué te molesta tanto que vaya Messi a la edición de Riquelme? Pero sabés que el cumpleaños también es el mismo día, ¿no? Riquelme. Riquelme, claro. El 24 de junio. ¿Por qué te molesta tanto... No me molesta. Digo que Riquelme lo sube a un compromiso a Messi. Cuando Messi probablemente no va a ir a ninguna de los dos. ¿Cómo sabes? Porque nunca viene, en general. Imaginate si va Rosario, Messi, a la despedida de Maxi Rodríguez. El lío que se arma. Solo el operativo de seguridad en Rosario. Es Bernardo discutiendo con alguien atrás de cámara. En un momento televisivo. Pará, tampoco es el papa, ¿no? Sí. Es Messi. Es Bernardo discutiendo. Bernardo discutiendo con gente detrás de cámara. Aquí están los microfonistas. Por el director que no sabe qué hacer porque estamos haciendo la cosa mal. Acá lo bueno es que Román llegó a 11 amigos. ¿Cómo? Cuando fue de 9 años consiguió 11 amigos para jugar. Sí. Está bien. Es buenísimo que vengas acá a la turquita a bardear a Román. No, igual... Román es gigante, es gigante Román, ¿eh? ¿Puedo decir que no viene Messi? Para mí va a venir. Pero no va a anunciar. Si él lo anunció, ¿por qué no lo va a anunciar? Vamos a ver. ¿Por qué va a mentir? A Bernardo se juega un pleno que no viene. Vamos a ver. No, ahora está en China. No, está en China, claro. Ahorita en China. Sí. Se toma vacaciones ya, ¿no, Mariano? Sí. Salieron campeones olímpicos. Yo igual creo que Carlos Salerno debería estar. Para mí siempre tiene que estar. Debería estar en todos los partidos homenaje, tiene que estar. Sí. Llena mucho la cancha. Ocupa bien los espacios. Es un jugador que ocupa bien los espacios. Totalmente. Gran definición de la parte.